Dulce Carlota Cervantes pregunta ¿Qué hago? Me gruñe cuando intento bajarlo de la cama Lo esencial es que no lo dejes subir a la cama Pero digamos que se sube cuando no lo ves Se sube y cuando ya intentas bajarlo Es cuando te gruñe y cuando reacciona de esta manera Si tienes la oportunidad de ver cuando se va a subir a la cama Lo primero que tienes que hacer es bloquearle cada intento Cuando se va a subir a la cama Para que ya no se suba Estamos hablando de tu perrito Y que se suba únicamente cuando lo invitas Ahora bien, si cuando ya entras al cuarto Ya estás subido en la cama Ya está hecho el acto, ya se subió Entonces ya no puedes hacer nada, supuestamente Y esto es lo que vas a hacer No lo vas a seguir por la cama Porque obviamente te va a gruñir Y esto que estás pasando no solo lo estás pasando Lo pasan un montón de personas Entonces esa es la idea de este canal Ayudar Te acostas en la cama Tu perrito ya está en la cama Te acostas con él Entonces lo que vas a hacer es Con tu cuerpo vas a empezar a bloquear toda la cama A modo de dejarlo hasta en cierta esquina de la cama Donde ya puedas agarrarlo y bajarlo de la cama Porque si comenzas a seguirlo Cuando lo seguís la reacción es gruñirte Entonces lo mejor es Te vas acostando a la cama A manera de no dejarle opción Para donde salir Para donde salir huyendo Y cada vez te vas acercando a él Cada vez te vas acercando a él Hasta que lo tengas Ya sea si la cama está cerca de la pared A modo de que lo dejes en algún lugar acorralado Ya cuando esté ahí Solo agarras Y lo pones en el suelo Despacito Sin decirle ningún nombre Sin hablar Sin hacer ningún movimiento extraño Ni nada Simplemente te vas acostando Y cada vez te vas acercando más Y más Y más Sin hablarle Sin decirle nada Lo bajas Ya cuando lo hayas bajado Si es que están pasando los vecinos por ahí Ya cuando lo hayas bajado Lo pones en el suelo Y volvemos otra vez A por donde empezamos Quieres subirse a la cama nuevamente Entonces no lo dejas Entonces no lo dejas No lo dejas Y comienza la lucha Cuando cada intento que tenga Lo bloqueas Cada intento que tenga Lo vas bloqueando Ya cuando lo hayas bloqueado completamente Ya no tiene nada más que hacer Se va a echar Se va a acostar Se va a calmar Cuando se haya calmado completamente Después de eso En vez de darle Una recompensa o algo Lo puedes invitar a la cama Lo puedes invitar a que se suba a la cama nuevamente Y ya Entonces ¿Qué pasó? Se subió en tus términos No en sus términos Y eso va a crear la diferencia Eso va a cambiar Porque ahorita Él está tomando liderazgo Cuando hagas esto De invitarlo a la cama Cuando él esté completamente calmado Eso va a cambiar la cosa Y vas a ser el líder Y él va a tener que ser el seguidor Y eso va a cambiar Todito Bueno Buenísimo Y no tienes que regañar a tu perro No tienes que entrar en conflicto con tu perro De que te quiera morder De que te quiera gruñir Porque cuando esto pasa Estás perdiendo liderazgo Estás perdiendo terreno En el área del líder Y seguidor Y te estás convirtiendo Más en seguidor Que en líder ¿Ok? Bueno Hasta la próxima En unos minutos Subo el otro video Porque también Está la respuesta Yanny G Ella también tiene una pregunta Muy muy buena Y que La voy a compartir Voy a compartir la respuesta Que le doy ¿Ok? Te cuidas Bye